Número de amor, desmoblado Tuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué, nuestro castillo de amor Número de amor, desmoblado Y no cumplimos aquella con esa De una vez juntos hicimos Delante de la alma de Dios Número de amor, desmoblado Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno es un camino, cada uno es un destino Y no entiendo por qué, nuestro castillo era mi niño Y no entiendo por qué, nuestro castillo era mi amor Y no entiendo por qué, nuestro castillo era mi amor Y no entiendo por qué, nuestro castillo era mi amor Que te quería Tanto, tanto Y yo pensaba que era fantasia Y no, 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 no Que no pasa nada mía Ahora mi cama De noche está vacía Y como llegó Nuestro amor desapareció Y esto llegó el tiempo Nosotros lo acabamos Nosotros lo acabamos Viajes de barrio Y porque estás en conmigo Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Salta Miss El llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a jugar un jardín Para que fuera tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que tu vida Voy a construir un barco Para que la vea el sueño Es un universo leña Como el órgano más duro Como el árbol más duro Y construir de blanco Nuestro amor para el futuro No hay manera que de nada Voy a detener mi tiempo Yo quiero al tu lado Nuestro amor es eterno Encuentamos, 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 encuentamos de verdad, encuentamos, te quiero pa' vida en ti, encuentamos, 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 encuent Tú me vas a extrañar, vete, 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 ya donde quieras, te doy la libertad. Si no me quieres, me lo quieres ver, a que me vaya bien, si te olvidaste de mí, vete, yo no te voy a dejar. Casi que sentí la llana, que entregue el corazón, como tu interior, como tu interior A tu cariño nuevo, lo entiendo, cariño nuevo y sincero Que me consuelvan de valores y emociones, sentir que la quiero Adiós, con amor descansando, ya no te quiero Pero voy a regalar esta Navidad, porque no me la merezco Se me hace bonito, se me hace perfecto Que la vida está guardando para mí, para otra oportunidad Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Un cariño nuevo tuve Si me lo merezco, yo me lo regalo Una mujer dulce y bella Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Si no eres esa mujer, es de mi vida y ya no quedo Yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Sabes que buenas y malas voy a estar aquí por ti Llevo la hora de la feliz Así se queda, así se va Hasta la misma duda, con esta la pude Quédate y no te voy Llevo la hora de la feliz Hey, que chata que no me demores niña Que aquí te espero con ganas de amar Ay, que chata que no me demores niña Que aquí te espero con ganas de amar Hey, que chata que no me demores niña Que aquí te espero con ganas de amar Hey, que chata que no me demores niña Que aquí te espero con ganas de amar Hey, que chata que no me demores niña Que me sepa comprender Como ella A la niña de mujer Ay, que chata que no me demores niña Que aquí te espero con ganas de amar Como ella Y por eso quiero bailar Yo no me demores niña Como ella Como ella Como ella No hay nadie Nadie más, nadie más Como ella Nada más como tú No hay nadie Como ella No hay nadie Que me llene de ternura Como ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!